Le quería hacer unas preguntas y ¿qué es lo que le llevó a formar la COP25? Bueno, la COP25, como sabes, es un evento anual donde se discute sobre el cambio climático. Inicialmente iba a ser en Chile y el gobierno español, bueno, Chile decidió que no la podía hacer y el gobierno español asumió el reto de hacerla aquí, en Madrid, en un tiempo récord de tres semanas y por eso nos involucramos desde diferentes instituciones del gobierno para echar una mano. Yo vengo del alto comisionado para la Agenda 2030 y bueno, estamos aquí echando una mano para que todo salga bien. ¿Y ahora cómo se siente sabiendo que este evento está teniendo tanto éxito? Pues más tranquilo, más tranquilo en cuanto que hace tres semanas parecía un imposible y hoy ya tres días de finalizar vemos que las cosas han ido bastante bien y que estamos muy, muy contentos, que la gente está muy ilusionada y muy satisfecha de todos los eventos que hemos logrado montar y bueno, pues estamos contentos, la verdad. Vale, pues muchas gracias Jorge y gracias por organizar todo esto. Gracias a vosotros por vuestro trabajo que hacéis en estas dos semanas entrevistando y dando difusión a todo lo que está pasando aquí. Desde una manera altruista y desde el voluntariado estáis haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Encantado.